Este programa es presentado por el abogado Jesse Herrera, 1423 Este, Missouri, El Paso, Texas, 799-02. Bendiciones. Gracias por escuchándonos y atendiendo el curso bíblico que iniciamos. Ya habíamos anunciado hace dos o tres semanas pasado. Primera lección, salvación. Vamos a preguntar si en este momento, si tú cierras tus ojos por la última vez, ¿dónde vas a pasar eternidad? Cada domingo muchos van a la iglesia, personas que buscan a Dios, pero no tienen la seguridad de la salvación de Cristo. Que Dios dio por nosotros que es por gracia, no por obras. En esta lección vamos a entender que la salvación de Dios es totalmente por la gracia de Dios. Vamos a repasar en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 3 hasta 17. Verso 3, Jesús respondió y le dijo, De cierto, de cierto, te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Verso 4, dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Verso 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. Verso 8, el viento de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de donde viene, ni donde vaya. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Vamos a pausar aquí porque vamos a seguir leyendo. Pero Jesús dice que no se puede, no hay otra manera, y no puede un espíritu recibir la salvación. Tiene que nacer de carne primero, y cuando un ser humano nace, tiene lo que se requiere para nacer otra vez. Porque tiene el espíritu, y ese espíritu está alejado de Dios, por la maldición que Adán y Eva hicieron en el principio. Y es importante reconocer que Jesús está diciendo estas palabras maravillosas. Vamos, verso 9, respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede esto hacer? Verso 10, respondió Jesús, y le dijo, tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto. Verso 12, si os hay dicho cosas estrenas, y no crees, ¿cómo creeréis os dijera las celestiales? Verso 13, aquí está algo muy importante que vamos a entender. Ya que el Señor le dijo a Nicodemo, y le dijo, no puedo explicarte más, porque tú debes saber lo que estoy hablando. Y aquí estamos en verso 13, vamos a repasar verso 13. Todos estos versos son muy importantes a nacer otra vez. Verso 13, Jesús dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es importante saber lo que Jesús acaba de decirnos. Él está diciendo, yo soy Dios, yo vine del cielo, y aquí estoy, pero también todavía estoy en el trono. Esta es una de las primeras veces que Jesús declara, soy Dios, y vine en forma de la carne. Esta es una maravilla. Hay muchos que han leído este capítulo y este verso y no entienden que Jesús declaró, yo soy Dios, y vine, pero ¿sabes qué? Todavía estoy ahí en el trono. Verso 14, vamos a seguir leyendo. Verso 15, para que todo aquel que en él creyere no se pierde, pero que tenga vida eterna. Esto es uno de los más importantes versos que vamos a leer. Verso 16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree más tenga vida eterna. Verso 17, también es importante, pero lo que leímos apenitas. Que Jesús fue enviado Hijo de Dios para que el que crea en él recibirá salvación. Creyendo en Jesucristo es el primer punto que debemos describir. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo para que condene al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Importante, porque el mundo ya está condenado. Yo he oído personas en la iglesia decir, Dios te ha condenado. No, ya estamos condenados. Ya no estamos condenados. Ya estamos salvos. No podemos regresar a la condenación teniendo Jesucristo. Vamos a seguir leyendo, porque esto es muy importante a la salvación por gracia. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que no sea necesario ser salvos. Dios, es importante ahorita saber para dónde vamos con estas escrituras. Es una cosa que se llama creer con nuestro corazón. Jesús dijo, el viento viene. En otras palabras, no sabemos dónde viene el viento y para dónde va. Esto está refiriendo a que cuando hay una congregación, dos, tres, acá, cinco, allá, dicen, ¡Jaleluya! ¿Viste esto? Estás oyendo lo que oí yo, y el otro dice, ¿qué? ¿Qué oíste? ¿Qué pasó? Es que el Espíritu de Dios va a tocar a una persona, le va a llamar, y esa persona va a responder. Es importante, si tenemos una casa, una familia, y hay incrédulos, es importante pedirle a Dios por salvación por ellos. Porque, no nomás porque yo le digo a una persona que quiero, mi mamá, mi papá, mi hermano, mira, Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti, eso no le va a valer. Porque la salvación viene por la convicción del Espíritu Santo, la salvación viene cuando uno le toca a Dios. Es muy importante saber que si usted está escuchando y quiere ser salvo, quiere la salvación de Jesús, el Señor está tocando su puerta. Es importante reconocer esta verdad. Vamos a leer este verso que es uno de los más importantes versos durante este tema de salvación. Está en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesarás con tu boca al Señor Jesús y creerás en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Esto es la manera de recibir salvación, creyendo en el corazón, creyendo y declarándolo como Señor salvador en mi vida. Así es tan sencillo. Porque muchos de nosotros queremos trabajar por algo que Dios ya nos dio. Salvación es un don, salvación es un don, es un regalo. Cuando uno recibe un regalo, significa dado que no uno tiene que trabajar. Vamos a una piñata, vamos a celebrar cumpleaños, traigo un regalo. Te voy a dar este regalo, pero tienes que hacer algo por este regalo. Este ya no es regalo. Salvación es un regalo para el que quiere recibir. Pero se recibe en creyendo en el Señor Jesús y declarándolo como Señor y Salvador. Diciendo, Señor Jesús, quiero esta salvación. Yo te declaro como mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que eres mi Salvador. Que viniste a salvarme a mí. Tan sencillo. Porque en nuestra mentalidad queremos trabajar por algo que Dios ya nos ha dado. Vamos a leer el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se hace confesión para salvación. Tan sencillo. Tan sencillo. Yo he oído muchas personas, buenas personas que van a la iglesia. Pues voy a hacer esto porque yo quiero entrar al reino de Dios. Pues yo voy a dar este dinero y espero que Dios me deje entrar al reino. Y muchas personas que van a la iglesia y sé que aman a Dios. Pero estamos confundidos porque decimos, ya fui a la iglesia y espero que si algo me pasa, entro al reino de Dios. Podemos tener esa seguridad con estas escrituras que hemos repasado. Jesús vino a un mundo que estaba condenado. Él vino a un mundo condenado para rescatar a esa persona que lo recibe. Yo he tocado muchas puertas y he preguntado, ¿Si cierras tus ojos por la primera vez? Por la última vez digo, ¿Para dónde vas a pasar eternidad? ¿Vas a pasar eternidad en el infierno o vas a pasar eternidad con el Señor? Y personas que van a la iglesia domingo y miércoles me han dicho, fíjate que no sé, no estoy seguro. Porque dudamos la gracia de Dios, ese regalo que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Dudamos que puede ser tan sencillo. Fue sencillo porque Dios sabía que ninguno de nosotros habíamos podido hacer lo que Él hizo. Y Él lo hizo por nosotros. Vamos a repasar unas más escrituras. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Versos 8. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto, hablando de la fe, no de nosotros. Es el don de Dios. Significa que cuando yo le dije a Jesús, sálvame Señor, ni tenía yo fe para creer. Él tuvo que depositar fe dentro de mí para que yo pueda creer. Él me dio esa fe para que yo pueda declararlo como Señor y Salvador. Y por eso, no por mis obras, no porque ha hecho buenas cosas, voy a entrar al reino de Dios, pero por gracia. Gracia porque Dios hizo la obra y dijo, toma, aquí te doy vida eterna. Nomás cree en mí. Tan sencillo. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Es que nadie puede decir, yo soy tan bueno que Dios abrió las puertas y por eso yo voy a entrar. No, no podemos decir eso. No más hay una manera de entrar al reino de Dios. Y es por el nombre de Jesucristo. No hay otra manera. No se puede. Por eso hay tanta confusión. Muchos dicen, pues, es que tengo que ir a la iglesia. Tengo que cumplir. Y con eso Dios está escribiendo todo esto. No, no, no. Jesús dijo claramente en San Juan capítulo 3, 16 y 17. Él estaba hablando que Dios mandó, lo mandó a él para rescatarnos. Un mundo en condenación. Hace muchos años yo estaba orando por un señor ya mayor de edad en ese tiempo. Yo estaba joven y él tenía sus 40, 45 años. Y él me dijo, ora por mí porque tengo cáncer. Me han dicho los doctores que, pues, tengo cáncer grave. Dije, bueno, ¿estás salvo? Y me dijo él, pues, he ido a la iglesia y no he fallado por tres años. Le dije, ¿qué manera de responder algo tan sencillo? Estás salvo. Todavía personas queriendo recibir salvación por obras. Y le pregunté otra vez, ¿estás salvo? Pues, nunca he fallado la iglesia. Por tres años he ido a esa iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? Léeme Romanos. El libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Y me lo leyó. Y me lo leyó. Y le dije, léemelo otra vez. Y me lo leyó. Y le pedí, léemelo una vez más. Y me lo leyó. Y así dije, perdóname. Ten paciencia conmigo. Léemelo una vez más. Y comenzó. Si uno cree en su corazón, ya no pudo leer. Porque el Espíritu Santo le reveló la verdad. Dije, yo creo que es tiempo que podamos orar. Podamos orar y pedirle a Dios por salvación. Y le dije, ora conmigo. Y yo lo guié por la confesión y declaración de salvación. Y él comenzó a llorar. Y a llorar muy fuerte. Estaba llorando y llorando, llorando. Y esperé hasta cuando, cuando paró de llorar. Y había recibido salvación por gracia. No por obras. No porque estaba ahí puntualmente, domingo y los miércoles. Y porque estaba atendiendo, estaba dando ofrendas y diezmos. No por esa razón. Pero por gracia recibió la salvación. Y también oramos por sanidad. Tan sencillo. Dios lo hizo tan sencillo. Que muchas veces nos confundimos nosotros. Porque en este mundo tenemos que pagar por todo. Vamos a seguir leyendo. El libro de San Juan. Capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y a que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Este verso, este versículo es muy importante para mí. Porque dice aquí. Que cuando vengo yo a Jesucristo. No me va a rechazar. Este es verso 27. Mira y dice. Y a que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Qué bonito Jesucristo. ¿Por qué creemos que cuando nosotros caemos corto y fallamos, Él nos va a rechazar? Cuando nos caemos y caemos cortos. Cuando metemos la pata, hicimos el error, debemos correr porque Él está esperando. Dice, de ninguna manera nos va a rechazar. Vamos a leer otro más verso que es importante. Y vamos a cerrar con este verso. Libro de Galatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, al hacerse maldición. Él por nosotros. Porque está escrito, maldito todo, que Él es colgado en un madero. Él tomó nuestro lugar. Nosotros amarecíamos. Nosotros debíamos estar en esa cruz. Pero Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz por nosotros. Ya no hay nada que se puede hacer. Jesús murió y en el tercer día resucitó de los muertos. Él fue al infierno por nosotros. Y es un insensato que rechaza a Jesús. Porque, ¿cómo puede uno rechazar tan gran regalo de vida eterna? Muchos dicen, pero si uno recibe a Jesucristo, pues va a ser lo que le da la gana. No, no, no. Es una relación. Esto no es una receta para hacer un pastel. No es una cosa que, pues si haces esto y dices esto y haces esta otra cosa, te va a recibir. No, no. Es una relación. Porque cuando uno dice, Jesús, sálvame. Jesús, te necesito. Señor Dios, sálvame. Ahí comienza la relación. Ahí comienza el convivio. Ahí buscamos a Dios. No es una receta para, di esta palabra y haz esto. Y di esto y ya. Ya vas a tener vida eterna. No podemos entrar al reino de Dios sin el permiso de Dios. Y Dios comienza con el corazón, no por lo que está afuera. Muchas veces juzgamos por aparencias, pero Dios conoce todos los corazones. Salvación es un don, un regalo para la persona que quiere aprovechar. No es algo que tú y yo podemos trabajar por, hacer obra por y recibir. Nomás se puede por el corazón. Cuando uno hace esa decisión de verdad de corazón, comienza a cambiar por fuera. Comienza a ver. No estoy bien en diciendo esto. Necesito yo leer las Escrituras. Tengo hambre. Necesito prepararme para las cosas de Dios. Quiero entender a Dios por su palabra. Quiero oír a Dios. Quiero que me guíe. Ya no quiero la vida que tenía antes. Quiero esta vida nueva. Esta nueva vida que Dios me ha dado. Esto es maravilloso. Es lindo. Es bonito. Yo quiero seguir en el camino de Cristo. Porque si es por fuera, no va a dudar. Dios los bendiga a todos. Aquí va a estar escrito donde se puede comunicar. Bendiciones. H debts. H 1-O-No. No, no, no. Este programa se presentó con los donativos del abogado Jesse Herrera, 1423 Este, Missouri, El Paso, Texas, 799-02.